Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Entonces, ¿empezamos con la plática? Sí, adelante. Les damos el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar acerca de las complicaciones más frecuentes del paciente alérgico anotorrino. Y lo que quise hacer, la plática que quiero dar el día de hoy es especialmente para que ustedes conozcan lo más frecuente de lo más frecuente en cuanto a complicaciones de enfermedades alérgicas en otorrino, que es a lo que yo me dedico. Casi en el 100% nos vamos a enfocar en rinitis alérgica, porque pues esta es una de las enfermedades más comunes, tanto en el niño como en el adulto, hablando de padecimientos alérgicos. Y primero que nada, pues un breve resumen de qué es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una enfermedad crónica, es decir, de larga evolución del tracto respiratorio alto, dependiente de IgE, que es una molécula que secreta una célula en especial. Y esto ocurre después de exponerse a un alergén. Esta enfermedad se caracteriza por rinorrea, que es escurrimiento nasal, estornudos, congestión o obstrucción de la nariz, y prurito, que es comezón en la nariz. Y pues esto puede alterar la calidad de vida de los pacientes en diferentes grados, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y pues qué lo causa, le decimos que es una enfermedad multifactorial, es decir, que pues hay muchas razones por las cuales esto se presenta, tanto por genética, epigenética y exposición ambiental. Se dice que del 2 al 30% de los niños tienen esta enfermedad, el 40% de los adultos en los Estados Unidos, y pues esta enfermedad es digna de hablar el día de hoy, porque pues es una enfermedad que va en aumento actualmente en el mundo, ¿verdad? Se presenta más en las zonas urbanas que en las zonas rurales, debido a la exposición a estos alergenos, ¿verdad? La remitis alérgica es una de las enfermedades más comunes, como ya platicamos, y es una de las enfermedades crónicas más comunes específicamente en los niños, en Estados Unidos, como muchos de los estudios nos dicen. Es la quinta enfermedad crónica más común de todas las edades, no nada más de los niños, y afecta a una de cada seis personas en los Estados Unidos. Y ahí les puse que genera de 2 a 5 billones de dólares de gasto por año, tanto en hospitales, como para pacientes, como para seguros. Y todo esto es evaluado en Estados Unidos, porque pues son los que más investigación tienen acerca de esto, ¿verdad? Y se estima que la remitis alérgica afecta a más de 500 millones de personas, 100 millones de personas en Europa, 150 millones en Asia. En general, pues son muchas, muchas, muchas personas las que son afectadas por esta enfermedad, y por eso les quiero hablar de las complicaciones en otorrino de esta enfermedad. Esta enfermedad también se asocia fuertemente al asma. El 50% de los pacientes con asma tienen remitis alérgica. Es decir, la mitad de los pacientes que vayan a ver, que nosotros vamos a ver con asma, la mitad va a tener remitis alérgica. Y del 10 al 40% de los pacientes con remitis alérgica también tienen asma. Entonces, en los niños, el riesgo de asma está relacionado con la severidad y la duración de la remitis alérgica. Entonces, son dos padecimientos que hay que ponerles atención por su relación. Y las necesidades que tenemos acerca de esta enfermedad, tanto nosotros como médicos, como en general los pacientes, es que hay que clasificar la enfermedad en persistencia y en severidad, promover, saber que hay, que existen enfermedades relacionadas, y debemos de desarrollar guías para poder diagnosticar y tratar bien a los pacientes. Y esto se debe de hacer en conjunto con diferentes expertos y junto con los pacientes, porque ustedes son los que nos van a dictar cómo es el mejor tratamiento para el paciente. Porque es bien importante que el paciente siga su tratamiento y no lo deje de tomar. Bueno, pues esta enfermedad es una enfermedad muy compleja y muy antigua, por la cual se tenían clasificaciones previas como esta, y ahora hay una clasificación relativamente nueva. Y se divide, pues esto es nada más para que lo sepan, se divide en intermitente y persistente, y según la severidad, moderada y moderada severa, los síntomas clásicos son estornudos, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, la obstrucción nasal y el puerito nasal. Entonces, estos síntomas yo creo que ustedes los pueden asociar muy comúnmente a que alguna vez en su vida, ustedes o sus niños, sus pacientitos los han tenido, y lo que hay que poner atención es que esto no se vuelva constante, porque puede tener complicaciones, como las que vamos a ver más adelante. También hay complicaciones en el adulto, no nada más en los niños, y en los adultos hay muchas alteraciones en el trabajo, muchas faltas de trabajo, disminución de la capacidad y productividad laboral. Entonces, si esto lo podemos detectar desde pequeños en los niños, pues podemos evitar que esto progrese a la vida adulta, ¿verdad? Como les decía, se da a niños y a adultos también. Lo más importante, al menos para mí, son las alteraciones del sueño que puede dar como complicación esta enfermedad, y en general causa problemas emocionales, alteraciones en las actividades sociales, escolares y de trabajo. Y pues por eso hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Esto es en lo que me voy a enfocar para el día de hoy. Lo que me interesa que ustedes sepan un poquito más es estas patologías asociadas, especialmente de las patologías de otorrino, que es lo que yo veo, para ponerles atención, poderlos identificar rápidamente y tratar para que no sean una complicación más, ¿verdad? Estas enfermedades asociadas son los trastornos del sueño, la adenoamigdalitis, la otitis media de repetición, enfermedades del oído, y sinusitis crónica de los senos paranasales. No se preocupen, ahorita los vamos a describir un poquito más. Para tratar esta enfermedad, la adenoamigdalitis alérgica, pues es necesario tener un control ambiental, en general disminuir la exposición a los alergenos, tanto mascotas, el aseo de la cama, etcétera, para que no haya esta exposición a los alergenos. El tratamiento, los tratamientos más aceptados y que tienen un grado de evidencia, que dicen que hay beneficio en la mejoridad de los síntomas, son los esteroides tópicos de una familia de medicamentos que se ponen directamente en la nariz. Los antihistamínicos orales, que se toman vía oral, también tienen evidencia alta de que tienen beneficio. Bueno, eso no solamente rápidamente, antihistamínicos también intranasales se pueden utilizar. Antagonistas del leucotrieno son otros grupos de medicamentos. Y los tratamientos combinados, pues para mí es lo mejor que le podemos dar al paciente para atacar esta alergia de distintas maneras. Y la inmunoterapia, que mis compañeros de alergia se encargan de ver este tema, es el único tratamiento que modifica la historia natural de la enfermedad, es decir, que puede quitar esta enfermedad y mejora o previene las otras comorbilidades, es decir, las otras enfermedades. Tiene ahí una desventaja que es un poco más costosa y el tratamiento es de más larga duración. Sin embargo, pues es el único tratamiento que puede modificar esta enfermedad. Esto me lo voy a saltar un poquito. Y ahora sí, el objetivo de esta plática es que sepan las complicaciones que en dado caso pudiera generar las enfermedades alérgicas en el campo de otorrino, que es a lo que yo me dedico. Y primero que nada les quiero decir, les quiero explicar qué es lo que hace un otorrino o el campo que tenemos en otorrino, porque hay hasta estudiantes de medicina que no saben exactamente qué es lo que hace un otorrino. Y pues así a grandes rasgos, les escribí aquí las subespecialidades o las diferentes ramas del otorrino que existen, pues hay otorrinos generales que ven en general todas las patologías de oído, nariz y garganta. Hay otorrinos especializados en puras enfermedades de pediatría de puros niños. Hay otorrinos que se dedican al oído y la base de cráneo, a la rinología y senos paranasales, a la laryngología y la voz, a la cirugía plástica facial y al cáncer de cabeza y cuello. Entonces, en general, nosotros vemos la cabeza y el cuello y específicamente el oído, la nariz y la garganta. Y de esto vamos a hablar las complicaciones del oído, las complicaciones de la nariz y senos paranasales y la garganta. Me puse a investigar un poquito y encontré este artículo que publicó este señor, este doctor, en Estados Unidos en el 2007 y hablaba de las complicaciones físicas y mentales que un paciente pediátrico puede llegar a tener debido a la rinitis alérgica. Y de lo primero que habla este señor, este doctor, es acerca de la otitis media, de las enfermedades del oído. Para poder explicarles un poquito mejor y que les quede más claro lo que dice este señor, les voy a explicar brevemente cómo se conforma el oído. El oído se divide en tres. El oído externo, que es la oreja, y el conducto auditivo externo. El oído medio, que es a partir del tímpano hasta la cóclea. Aquí en el oído medio es donde se encuentran los huesos más chiquitos del cuerpo, están aquí y nos ayudan a transmitir el sonido de afuera hacia adentro del oído. Y la cóclea, que es esto, es como el sensor del oído que manda las señales hacia el cerebro. Entonces tenemos que todo el oído se divide en tres. Y lo que pasa en la otitis media es que el oído medio, este plácido de aquí, se llena de moquito o de líquido. Y esto nos puede causar tanto pérdidas auditivas, como sensación de oído tapado, zumbidos en el oído. Y pues esto en el niño es súper importante porque tenemos que mantener la capacidad auditiva de los niños al 100% para que puedan desarrollar sus habilidades neurológicas adecuadamente. Entonces, lo que pasa en las complicaciones de la rinitis alérgica, les quería enseñar esto, eso es el oído, se comunica con la nariz y la garganta. Hay un tubito que se llama trompa de obstáculo, que es esto. Entonces, este tubito lo que sirve es, para lo que sirve es para ventilar el oído. Donde están los huesecitos, ahí adentro del oído tiene que haber aire. Y si no hay aire, si está lleno de agua, líquido, sangre o lo que sea, pues la transmisión del sonido va a estar disminuida. Entonces, pues hay que mantener esto bien ventilado. Lo que pasa en la rinitis alérgica es que toda la mucosa de la nariz, incluyendo hasta donde llega este tubito, se inflama. Y si se inflama, puede llegar a obstruirse. Entonces, si se tapa este conducto que ventila el oído, el oído deja de tener aire y el moco que se genera aquí se empieza a estancar. Entonces, se estanca ese moquito y pues hagan de cuenta que están obstruyendo con líquido el oído, el paso del sonido. Y aquí podemos ver en el lado izquierdo, un oído normal que se ve la membrana timpánica, pues perlina, transparente, no se ve nada rara. Y del lado derecho vemos que el oído, el tímpano está rojo, de pronto le llamamos eritematoso. Y se ve este como un líquido blanco, que es el moquito que probablemente ya está infectado aquí en el oído. Entonces, esto lo que va a causar es que la movilidad del tímpano va a estar disminuida, los huesecitos se van a mover menos y por ende vamos a escuchar menos. Entonces, esto es la otitis media, en este caso aguda. Y lo que podemos hacer para evitar esto es poner un tubito de ventilación. También en los primeros casos, más bien al principio, podemos tratarlo con tratamiento médico. Sin embargo, si hay otitis medias de repetición, podemos poner un tubito de ventilación, que principalmente para lo que sirve es para ventilar el oído y que no se acumule el tímpano ahí adentro del oído y que no se infecte. Lo que decía este señor del que les estaba hablando, es en su trabajo de investigación, vio que de los pacientes que llegaban a la consulta por rinitis alérgica, el 21% tenía otitis media de fusión, es decir, tenían líquido en el oído. Entonces, dos de cada diez pacientes de los que llegaban a consultar por rinitis alérgica ya tenían agüita líquido en el oído. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar una complicación y es un porcentaje considerable. Aquí les puse otra imagen de este oído está completamente lleno de líquido. Si lo pueden ver, se ve todo amarillo. ¿Y cómo pudieron ver en este trabajo de investigación si este líquido estaba relacionado con la alergia, con la rinitis alérgica? Agarraron este liquidito y lo mandaron a estudiar y vieron que había más células de eosinófilos que son los que se relacionan con las enfermedades alérgicas y por eso tenemos una idea de que estos padecimientos sí tienen una relación con la rinitis alérgica. Otra de las enfermedades que habla este doctor en su trabajo es la sinusitis. Comúnmente, cuando nosotros tenemos estornudos de la nariz o algo, le llamamos que tenemos sinusitis. Sin embargo, la sinusitis, de hecho, es una inflamación de los senos paranasales, ya sea por una infección o por alguna otra causa, y esto puede generar distintos síntomas. Nosotros tenemos distintos senos paranasales en los huesos de la cara, en el hueso frontal, en el maxilar, el seno esfenoidal y esfenoidal que están atrás de la nariz y cualquiera de estos senos paranasales se puede inflamar y causarnos síntomas. Como estábamos mencionando, la rinitis alérgica es una enfermedad en la que la mucosa de la nariz se inflama por la alergia, ¿verdad? Entonces, pues esto nos puede traer consecuencias de sinusitis, especialmente en los niños porque todo está más chiquito. Los senos paranasales sirven para varias cosas, pero en general sirven para calentar el aire que respiramos y para generar un poco de moco y atrapar ahí un poco de partículas de las que respiramos. Entonces, los senos paranasales también tienen como esta puerta de entrada a partir de la nariz y esa puerta de entrada está recubierta por mucosa, la mucosa nasal que se puede inflamar, igual que el tubito este que hablábamos en el oído. Entonces, si estas puertas de entrada hacia los senos paranasales se inflaman por esta rinitis, el moco que se genera dentro de los senos paranasales no puede salirse, no puede drenarse y se empieza a acumular el líquido dentro de los senos paranasales. Y como sabemos, cualquier líquido que se estanque se puede infectar. Así como en el oído, también en los senos paranasales se puede infectar. Entonces, esto nos puede traer consecuencias debido a la rinitis alérgica. De hecho, otro estudio de investigación que hicieron unos italianos en el año pasado vieron que la rinitis alérgica se relacionaba con rinocinusitis crónica aguda y crónica debido a que disminuía la capacidad de combatir virus y bacterias por esta misma rinitis alérgica. Entonces, la rinitis alérgica es una de las enfermedades que nos puede desencadenar este tipo de complicaciones. Y la sinusitis, pues a su vez también tienen muchas complicaciones que en los niños pueden ser, se pueden desencadenar muy rápidas como abscesos ahí localmente en los senos paranasales o pueden afectar los ojos. Y bueno, el trabajo de investigación del que estábamos hablando del señor de Estados Unidos vio que en unos pacientes que él tuvo de 3 a 16 años con rinitis alérgica, la mitad de esos pacientes ya tenían una normalidad en la radiografía. Entonces, a los pacientes que él estaba revisando les tomaba una radiografía de la cara y observaban algo como esto. Aquí tenemos los senos maxilales que se ven aquí más opacos, más oscuros. Y en este lado, el lado derecho, se ve claramente que tiene aquí moquito estancado. Vamos a ver este triángulo. Entonces, pues esto es algo sorprendente porque si de la mitad de los pacientes que le llegaban a la consulta que tenían rinitis alérgica, la mitad ya tenían una evidencia de que sus senos paranasales estaban algo anormal. Entonces, pues es como un foco rojo que hay que tomar para tratarlo adecuadamente y no dejar pasar estas posibles complicaciones que se puedan suscitar. Y como les decía, estas enfermedades, estas sinusitis pueden traernos más complicaciones aparte de la propia sinusitis que es que esta infección se vaya a los ojos. Como podemos ver aquí, esta es una tomografía y vemos que el seno paranasal, el maxilar es este y la órbita o los ojos están aquí bien pegaditos. Entonces, pues esta infección fácilmente se puede pasar hacia los ojos y causar una complicación que ya es algo más grave, ¿verdad? Entonces, es algo que le tenemos que poner atención. Otra de las cosas que habla este señor en su trabajo que es bien importante es la relación de la organismo alérgica con la adenoamigdalitis. La amigdalitis es la enfermedad de las anginas como todos las conocen, una infección de la garganta. y aquí podemos ver en esta foto como las anginas están, las amígdalas que son las anginas están inflamadas y esto se puede repetir muchas veces en la vida de los pacientes, incluso siete, ocho veces al año que se infectan y esto puede causar que estas amígdalas se quedan así grandotas y nos puede causar complicaciones más adelante. Y además de las amígdalas que están en esta localización hay otras cosas que se llaman adenoides que es como si fuera una amígdala yo le explico a mis pacientes como si fuera una amígdala pero está en la parte de más atrás de la nariz y esto generalmente se asocian al crecimiento de las amígdalas y el crecimiento de las adenoides al mismo tiempo y es bien común en los niños que pase esto. y como lo vimos en los artículos pasados vieron que se relacionaba mucho las infecciones de este tracto tanto de las amígdalas como de la nariz debido a la propia alergia o sea la alergia tiene algo en sus moléculas que la disparan que hace que nuestro cuerpo sea menos capaz de eliminar bacterias y virus y por eso es más frecuente que pase esto en los pacientes alérgicos y como podemos ver en esta imagen las amígdalas pueden crecer tanto que pueden obstruir casi por completo la 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 vía de la respiración ¿verdad? tanto con las las adenoides que se encuentran aquí arriba como las amígdalas abajo y había busqué otro estudio que se hizo en Irán donde relacionaban las alergias con el crecimiento del tejido de las adenoides y de los y de las amígdalas entonces ellos ellos encontraron que había una clara relación entre estas dos enfermedades como ya lo hemos estado hablando ¿verdad? y vi este otro estudio que me pareció muy interesante muy muy lógico y muy interesante habla de la influencia del quitar las amígdalas en los pacientes que tienen enfermedades alérgicas y lo que nos habla este estudio que se hizo en Japón es que un niño alérgico puede desarrollar este tipo de padecimientos como la amigdalitis y tener síntomas de 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 que se está enfermando recurrentemente o que batalla para respirar porque está está muy muy crecida sus amígdalas y quitar las amígdalas puede mejorar considerablemente la los síntomas de la vía aérea en estos pacientes sin embargo obviamente no les quita la alergia o sea quitar las amígdalas no les va a quitar la alergia pero les va a mejorar los síntomas yo les explico a mis pacientes si nos imaginamos que la vía aérea pues es un tubo por donde tiene que pasar el aire y si las amígdalas y las adenoides están crecidas están obstruyendo ese tubo nosotros la podemos ese tubo lo vemos como si está obstruido por sí por las amígdalas y las adenoides y si le agregamos que tiene rinitis alérgica pues se va a inflamar todavía más y va a estar más obstruido entonces si quitamos las amígdalas y las adenoides ese tubo va a tener mucho más espacio por donde pasar el aire y aunque tenga rinitis alérgica la cual se va a inflamar un poquito más pues ya tenemos mucho más espacio para que el paciente respire entonces los síntomas de la respiración se mejoran muchísimo con esta cirugía y creo que la última cosa de la que habla este señor en su en su artículo es de los desórdenes del sueño de los pacientes pediátricos esto yo creo para mí es lo más importante que a veces no le damos la importancia tanto como papás o como personas no le damos la importancia necesaria a nuestro sueño pero creo que es algo de lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida para poder llevar una buena calidad de vida y pues la rinitis alérgica claramente causa desórdenes del sueño debido a que no se puede respirar adecuadamente normalmente cuando tenemos una rinitis alérgica no tratada toda la mucosa del tracto respiratorio superior está inflamada y por ende pues no puede pasar adecuadamente el aire ¿verdad? si el aire no puede pasar adecuadamente nuestras respiraciones no son efectivas y la saturación de nuestra sangre puede disminuir en nuestro sueño y obviamente nuestro cerebro necesita el mayor oxígeno posible en nuestro sueño para poder tener un sueño reparador y cuando no tenemos esa cantidad de oxígeno necesaria para esto debido a que está obstruida nuestra nariz pues al día siguiente nos sentimos muy muy cansados no nos podemos concentrar y pues esto agréguenle que los pacientitos tienen rinitis alérgica siempre tienen la nariz tapada no se pueden concentrar no pueden respirar les agregamos que batallan para escuchar si es que tienen alguna de esas complicaciones entonces es algo que tenemos que tratar en este estudio se vio que la mayoría de los pacientes pediátricos con rinitis alérgica tenía alteraciones del sueño en muy variadas severidades y la principal causa era la congestión de sal entonces si no podemos respirar adecuadamente pues no podemos dormir bien y por eso al día siguiente tenían fatiga física los pacientitos esta parte solamente quería aclarar que estos desórdenes del sueño son diferentes en los niños y en los adultos en los adultos pueden estar causados por muchas cosas sin embargo el principal motivo de los desórdenes del sueño en los niños es la obstrucción de la vía aérea por las adenoides las amígdalas o por la congestión nasal en la rinitis alérgica entonces es bien importante que cuando nosotros tenemos un pacientito que lo vemos que le preguntamos a la mamá si descansa bien si ronca o si al día siguiente está muy cansado o tiene ojeritas pues es bien importante tener como diagnóstico diferencial tanto la rinitis alérgica como alguna de sus consecuencias que es tener las amígdalas grandes o las adenoides grandes que estén bloqueando la entrada del aire del paso del aire por la vía aérea ¿verdad? Entonces teniendo estos desórdenes del sueño en los pacientes pediátricos lo que tenemos que pensar primero es que hay algo que está obstruyendo la vía aérea y generalmente los pacientes tienen como les digo las amígdalas y las adenoides grandes si las retiramos podemos hacer que haya más flujo de aire por este tubo de la ventilación y llevar a que los niños puedan respirar adecuadamente en su sueño y esto es algo que les quería comentar es que en los adultos hay un índice que tomamos para diagnosticar estos desórdenes del sueño y en los adultos este índice se permite se le se le llama como patológico o la enfermedad arriba de 5 de este índice que les estoy hablando y en los niños este índice forzosamente debe de ser 0 entonces lo que nos lo que nos dice es esta diferencia es que en los niños no está permitido que por ninguna razón el niño ronque ni que batalle para respirar cuando está dormido en los adultos podemos tolerar tolerar un poquito y llamarlo como normal pero los niños no deben de roncar los niños no deben de estar cansados después de de tener sus 8 horas de sueño y si identificamos eso pues hay que acudir o con su alergólogo o con su otorrino para que lo puedan revisar al paciente y ver de qué se trata como les decía pues hay una gran variedad de desórdenes del sueño asociados a la rinitis alérgica y además micro despertares durante el sueño que hacen que no descanse bien los niños respiraciones irregulares y la apnea obstructiva que es de lo que estoy hablando y pues todo esto va a redundar en un bajo desempeño escolar que es lo más preocupante relevante de de este padecimiento porque si nos ponemos a pensar estos pacientes con rinitis alérgica o pacientes en general alérgicos tienen su patología de base que los están afectando tanto en su concentración como en su estado de ánimo y si le agregamos que no pueden dormir bien al día siguiente van a estar cansados están irritables por su por su alergia este si les agregamos que les duele la cabeza porque tienen sinusitis a consecuencia de esto o que no pueden escuchar bien porque tienen este una otitis media o agüita dentro de su oído por a consecuencia de esta de esta enfermedad pues obviamente su desempeño escolar va a disminuir este además hay varios estudios en los que en los que hablan de que hay una disminución de la de la de la capacidad cognitiva y del procesamiento cognitiva de los niños con con enfermedades alérgicas debido a todo esto que les estoy platicando entonces lo que lo que yo o sea el objetivo de darles esta plática es tratar de que ustedes tengan un poquito más de información acerca de lo que pudiera pasar en en los pacientitos con rinitis alérgica que no nada más es una simple alergia de la nariz sino que puede tener este muchas consecuencias tanto en los oídos en la nariz en la garganta y en general en en el desempeño escolar de los pacientes en la calidad de vida en general del paciente y pues me gustaría que 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 pudieran tener esta esta información para identificar rápidamente los los las posibles complicaciones que pudiera tener el pacientito y que nos lo lleven a la consulta de otorrino o que lo que lo lleven con su alergólogo para que lo revise y si es necesario que nos lo manden con nosotros para para poder este tratarlos adecuadamente y lo más rápido que se pueda para pues evitar todo lo que conlleva el cambio de calidad de vida de nuestros pacientitos entonces pues termina mi plática y me gustaría saber si tienen alguna alguna pregunta este para contestárselas en este momento incluso si no sé no tienen una pregunta ahorita pero si se les llega a ocurrir algo mañana pasado o la siguiente semana pueden aquí está mi teléfono mi correo pueden mandarme algún mensaje llamarme con toda confianza y de igual forma estoy en el hospital universitario en el servicio de otorrino de otorrino